Estamos haciendo lo que ya sería una de las últimas recorridas. Hemos recorrido muchas veces este lugar, pero esta es una de las últimas porque está todo prácticamente listo para empezar a usarlo. Están colocándose los aire acondicionados, están terminándose de hacer las últimas conexiones eléctricas en el parque. Ya están casi todos los juegos instalados también, así que es muy poco lo que queda para poder inaugurarlo y empezar a usarlo. Así que estamos muy entusiasmados. La idea es que este lugar sea un espacio de encuentro para la familia, pero sobre todo para los jóvenes, para que puedan aquí desarrollar manifestaciones artísticas alternativas, abierto a la comunidad también, para que instituciones y agrupaciones independientes puedan aprovecharlo también. Ya hemos hecho varias recorridas con referentes de la cultura, de las artes, para que lo vengan a ver, para que lo vengan a conocer. Y bueno, la cantidad de ideas que hay acerca de la potencialidad de este lugar es enorme. El entusiasmo que tenemos con el intendente en esta puesta es muy grande. Aquí ya habíamos hecho, en las inmediaciones de este espacio, habíamos hecho la celebración de la primavera, que fue masiva, fue muy disfrutada por los jóvenes, por las familias, y este lugar aún no estaba inaugurado, así que pensamos que cuando el lugar ya esté habilitado, bueno, la afluencia de público y el aprovechamiento va a ser muy grande.